¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender muchas cosas sobre las cuatro estaciones. ¡Las estaciones! Primero viene la primavera. ¡Y es tan bonita! Es cuando vuelven las margaritas y los dientes de león. A veces llueve y puedes jugar con el agua. ¡Es muy divertido! ¡Anda! ¡Wow! ¡Mira qué bonito es el arcoiris! Después llega el verano. ¡Y hace mucho calor! Pero me gusta mucho el buen tiempo. Y me encanta comer helados para merendar. ¡Y poder estar todo el día en la piscina! ¡Ja, ja, ja! Luego llega el otoño. ¿Ves qué bonitos son los colores? ¿Y cómo caen las hojas? En otoño puedes ver erizos. Y también puedes ir a buscar castañas. ¡Adivina qué viene después! ¡El invierno por fin! La estación de la nieve y los grandes y verdes abetos. Puedes ir en trineo con tus amigos. Y la próxima primavera... ...empieza todo el ciclo de nuevo. ¡Pues ya está! ¡Esto es todo! ¿Y a ti? ¿Qué estación te gusta más? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!